La filósofa Juliana, como futuriana que es, agranda la imaginación. Aquí tengo un primer plano de su melena leonina, de su espectacular cabellera que brilla al sol como oro viejo. Filosofa Juliana, ¿qué haces? Admirando el hombre del futuro. ¿El hombre del futuro? Sí. Se llama, aquí le han puesto el nombre de homo futuris, concretamente. ¿Homo futuris? ¿Y qué nos puedes contar del homo futuris? Según algunas teorías, la evolución de nuestros rasgos físicos cambiarán. Va en conjunto de lo bello y útil. ¿Lo bello y útil? ¿Tú le ves bello al homo futuris? Pues la verdad es que me gusta más el otro. ¿El otro? El hombre actual. El hombre actual. Sí, me gusta más. Porque no tiene ni nada de pelo, mira, en el cuerpo ni nada. Hasta te gustan los hombres con pelo. Sí, no mucho, pero la verdad es que, claro, será la costumbre de ver a la gente, a los hombres con pelo. Y a mí, ¿ves? Como yo tengo siempre la melena larga, será por eso que me gusta mucho el pelo. Bueno, a ver, estética aparte, ¿qué nos puedes decir del homo futuris? Bueno, pues se supone, se dice que el hombre va a ser más inteligente. Va a dominar muchas máquinas, muchos conceptos sobre ellas y tal. Aquí dice que tendrá una frente más alta. Más alta. ¿Y para qué crees tú que puede tener la frente más alta? Porque como va a ser más inteligente, pues el cráneo por la frente, por esa parte, pues va a desarrollarse de otra manera. Va a parecer algo más ancho, más grande. Pero vamos a ver, para que para albergar más cerebro, para que piense más. Sí. ¿Pero tú crees que va a pensar más con más cerebro? No sé. El cerebro se va a desarrollar más que hoyos, ¿no? Si va a ser más inteligente. Mira, sobre una cara más reducida. Sí. La carota no va a ser tan ancha, ¿ves? Y tiene más pómulos. Va a ser más así de V. Los ojos van a ser más grandes. Va a necesitar menos mandíbula. Sí. O sea, sí. Sí, eso creo, sí. No va a necesitar un aparato masticador tan poderoso. Por ahí nada, cosa. Sí, ¿tú qué? ¿Tú como filósofa de la ciencia, qué opinas? Sí, claro, será la comida mucho más... Más fácil. Más fácil. No masticaremos tanto, creo yo. Y las orejas así, en punta, como... Más parece, más que un hombre parece un ser de espacio o algo así. Sí, lo encauzan por ese camino. Aunque yo no sé si va a ser correcto, si van a estar, si es en realidad así. Pero bueno, eso es lo que me da impresión. Esos ojos tan grandes, porque los humanos actuales, ¿para qué crees tú que le pueden valer esos ojos tan grandes? Para ver en la noche. Para ver, son ojos de gato. Sí, a lo mejor se han desarrollado así, con tanto ordenador... Con tanto ordenador, con tanta pantalla, para que no haga falta luz. Y a lo mejor por vivir en sitios reducidos... Ahí lo dejo, porque me queda poco tiempo de grabación. No estoy de acuerdo con la última afirmación de la filósofa Gepalda. Si vive en sitios reducidos... ¿Para qué quiere unos ojos tan grandes? O a lo mejor estoy equivocado. Tendré que leer más de evolución. Lo que comprendo menos todavía, es como la filósofa Gepalda, que firma su obra plástica como Juliana Gepalda, al hilo de estas divagaciones, de estos tanteos con la divulgación científica, sin pereza ninguna, se ha puesto a dibujar zombies. ¡A cada cual más guapo! ¿Serán también hombres del futuro? ¿O son sólo seres literarios? Una chica zombi. Una chica zombi. Los zombis, en las películas, comen cerebros. Hay una canción, que versa, sobre una diva que tiene un novio zombi. Aquí hay un zombi panty. Un zombi de época. Un zombi del siglo de oro. Un zombi que parece que se ha escapado de un asla de anatomía humana. Y un zombi, sin pudor ninguno. Porque anda, que salir a la calle, lanzarse así, con las chistorras colgando, ya hay que ser zombi en la vida. En fin, que voy a dejar la leyenda, para cuando estén coloreados los zombis. Porque si ahora dan miedo, no lo quiero ni pensar. cuando sean zombis, con todo el poder, del color imaginativo, de la singular, filósofa artista, Yuliana Gepardi. Arte, moda, tendencia, pensamiento filosófico que busca.